La reina Leticia estrena nuevo vestido y en esta ocasión apuesta por un singular estampado. El diseño pertenece a una de sus firmas de referencia, Hugo Boss, y ronda los 400 dólares. En cuanto al patronaje, es muy del gusto de la reina, con su largo midi e integrando un doble cinturón que entalla el vestido. En su catálogo, Hugo Boss propone combinar este veraniego modelo con unas sandalias de tacón midi y en color negro, haciendo así fuego con el estampado. Doña Leticia prefiere, en cambio, apostar por el que ya sabemos es su calzado favorito en la temporada estival. Las alpargatas, una opción fresca, cómoda y versátil para evitar los tacones, sustituyéndolos por las cuñas de esparto. En esta ocasión, la reina apuesta por un diseño color marfil de la firma Macarena Sus. Lo más original del nuevo vestido de la reina es su estampado. De lejos, parecen motivos abstractos, pero visto con detalle, se aprecia que son siluetas florales. Por el acabado de los dibujos y salvando las distancias, nos recuerda a este modelo con el que Victoria Beckham acudió a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Un diseño de la propia Victoria que también se convirtió en uno de los looks premamá de la duquesa de Sussex. En aquellas ocasiones, el estampado era de cadenas, pero los trazos del mismo, al igual que en el de la reina de España, también eran muy finos y parecían bocetos, realizados a lápiz sobre un papel blanco. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?